Darling you send me Hola chicos como están? Yo soy Pau y esto es Maquiaoki Popper Tenemos mucho tiempo sin montar videito acá en el canal Y hoy estoy de vuelta con unos nuevos swatches de unos labiales de una marca colombiana Súper chévere, esta marca se llama Ame Cosmetics Y tuvieron el detalle de enviarme esta bella cajita Para que probemos su nueva línea de labiales Así que voy a estar mostrándoles swatches de estos tres labiales Que vemos aquí en la cajita que son parte de su nueva colección Living in Pink, como pueden ver esta cajita está súper chévere Esta cajita tiene así como una forma muy bonita de cassette Y me ha gustado mucho porque me recuerda así como a los años 2000 Así que espero que se queden a ver el video ¡Gracias por ver el video! 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 animal la cual lleva ya varios años en el mercado, esta es una marca que maneja tanto maquillaje como ciertos productos para el rostro, como ciertos productos para el cuidado de la piel con desmaquillantes, ya tuve la oportunidad de probar varios de sus productos el año pasado, de hecho tengo un acumulado de productos de esta marca los cuales les quiero hacer swatches y les quiero hablar un poquito más, varios de ellos son productos que realmente me han gustado así que espero estar subiéndoles esos videitos próximamente ahora si hablándoles de la colección, la verdad es que he quedado muy contenta con las fórmulas de estos labiales, ya había probado estos labiales de Ame Cosméticos hace varios meses, desde hace un tiempo los tenía entre ojos y se me dio la oportunidad de probarlos y la verdad es que quedé muy contenta, soy una gran fan de los labiales mate y siempre trato de buscar fórmulas que no me resequen los labios y que tampoco queden así como muy parchudas estos labiales en especial tienen una fórmula espectacular porque realmente no queda parchuda, no reseca y tampoco son tan costosos, cuando me aplico estos labiales mate siento que en vez de resaltar esas pequeñas linecitas que todos tenemos en los labios lo que hace es rellenar y que se vea el labio así como full, como más llenito y más lindo y me encanta como se ve el tono, no se ve para nada parchudo, no me siento los labios para nada reseco y tampoco transfieren para nada así que obviamente esos son muy buenos puntos para la marca y estos labiales ustedes los pueden conseguir tanto en distribuidores de belleza como en la propia página oficial de AMED Cosméticos así que obviamente los voy a estar dejando todos los enlaces a la marca, sus redes sociales en mi cajita de descripción para que vayan y lo vean de esta línea que ellos me han enviado mis dos favoritos fueron el tono Gossip 22 que es este color de aquí que es como un fucsia moradito muy bonito y este de acá que es el tono Retropop 23 que es un tono naranjita bastante fuerte, un tono bastante vibrante y llamativo y también está muy lindo me parecieron súper chéveres estos tonos y son tonos que ustedes se pueden aplicar para ocasiones así como más festivas o si son más atrevidas se los pueden aplicar para todos los días, tienen una larga duración por lo general a mí estos labiales cuando me los aplico me duran aproximadamente medio día estoy muy contenta de que ahora las marcas se estén atreviendo a hacer nuevos productos y que también podamos encontrar pues labiales mates de calidad dentro del país, por lo menos a mí me encanta aplicarme labiales mates y soy consumidora de ellos pero antes me tocaba comprarlos a marcas internacionales porque realmente no encontraba fórmulas que me gustaran mucho, no se les olvide que también tengo redes sociales y que me encantaría que pasen por allá se las voy a estar dejando por aquí arribita, cuéntenme si ustedes ya conocen la marca, si han probado estos labiales o algún otro producto de la marca, me encantaría saberlo y que me lo dejen en los comentarios gracias por quedarse hasta acá a ver el vídeo espero estar subiéndoles más videitos con reseñas y house que les tengo pendiente tanto de maquillaje como de ropa en las próximas semanas, nos estamos viendo hasta la próxima, chao chao chao